¡Sincao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se hagan los cingados de pingas Esto de aquí ¡Maldito! ¡Que pingas esto! No, pero ahora se juega en piedra Se va a palentar esto Detrás de Candela Que saca la revolucionaria Mira los billeticos de esos contra este ¡Adiós! 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 para arriba, para arriba el lío, para arriba el lío para allá, para arriba el lío, para arriba el lío, para arriba el lío ¡Suscríbete al canal!